Bienvenidos a un nuevo video de HogarFood. En estas fechas como papás queremos inculcar a nuestros hijos el valor de la familia y de la unión. Sin embargo a veces estamos tan preocupados por los regalos y la decoración que el mensaje que mandamos es distinto. Por eso hoy quiero darte estos sencillos tips para mejorar la convivencia familiar durante estas fiestas. Yo soy Paula Aguilar, psicóloga de niños y adolescentes. Recuerda suscribirte a este canal donde tenemos recetas perfectas para esta temporada en Sabores Food. Y al final del video les voy a contestar a los suscriptores que me dejaron sus comentarios. Así que quédate conmigo. Esta época nos da oportunidades únicas para fomentar la unión familiar y ciertos valores. El primer tip que te quiero dar es fomenta la austeridad. ¿Te ha pasado que tus hijos ya no saben ni qué pedir? ¿O que reciben tantos regalos que ya ni los juegan o no los valoran? Es importante que los niños no asocien estas fechas con la abundancia de objetos materiales sino más bien con la abundancia de armonía y convivencia familiar. A veces damos porque nosotros no tuvimos o porque nos ilusiona ver sus caras con algún juguete. Sin embargo, el ser humano aprecia más cuando se trata de algo muy deseado con contenido afectivo y escaso. No se trata de privarlos, pero es bueno que no tengan absolutamente todo lo que desean. De esta manera sabrán valorar, apreciar y cuidar lo que tienen. Número 2. Genera tradiciones. Realiza con ellos actividades que puedan repetirse año con año y que sean exclusivas de esta temporada. De esta manera todos esperarán con ansias las fiestas, reviviendo la emoción o alegría que se vivió y que se revive cada año. Algunas ideas son hacer una fogata con bombones, un calendario con actividades especiales cada semana o hacer galletas y decorarlas. Y 3. Decoren familia. Permite que cada uno de los miembros de su punto de vista y aporte algo. Los momentos se hacen propios y deseados cuando se comparten. Que cada uno manifieste su creatividad los hará partícipes activos y no pasivos o aburridos. Tendrán un espacio para poder expresar su individualidad en un proyecto en común. Recuerda que lo más importante en esta época es estar en familia, generar tradiciones y momentos inolvidables. Esto depende más que de lo material, de las experiencias, de las actividades que se comparten y de los estados de ánimo positivos y afectivos. Con estos tips vas a reforzar la unión en tu familia para comenzar este nuevo año y verás cómo mejora la relación entre ustedes. Escríbeme en los comentarios qué otras actividades se te ocurre que podrían hacer en familia. Así vas a enriquecer esta comunidad. No se te olvide darle like al video y compartirlo para que haya muchas más familias unidas en estas fechas. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Noeli Ovich, quien nos dejó su comentario en el video Tips de alimentación para niños y adolescentes. Espero que estos tips te funcionen en tu vida diaria. Y por favor sigan comentando, me encanta leerlos. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que me dejen sus dudas en comentarios para que pueda resolvérselas en alguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo te veo la próxima aquí, en Hogar Food. Gracias. 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 Gracias.